La lluvia fue la gran protagonista de nuestro viaje a la Toscana. Y aunque en general pudimos sortearla, tuvimos que usar muchas veces los paraguas. Y dejamos Castel del Piano, el lugar donde más nos llovió, y emprendimos la ruta en dirección a Montalcino, y aunque es verdad que a veces llovía y hacía mucho viento, lo estábamos pasando genial en la Toscana. Veíamos muchos olivos y muchas viñas, pero sobre todo, muchos cipreses. Y es que los paisajes toscanos son muy bonitos. Ahora estábamos llegando a Montalcino, otro pueblo bonito, como tantos otros de la Toscana. Y si hay algo que destacar, algo que nunca olvidaremos, son sus paisajes, los paisajes de esta parte de Italia. Y en Montalcino nos esperaba el viento, mucho viento. Hoy nos toca ir de turistas, porque cuando vamos a ver un pueblo, y exactamente igual que iríamos a verlo el lunes o el martes, solemos estar solos y no tenemos sensación de estar de turistas. Pero cuando aparecen todas estas hordas, hoy vamos de turistas con todos ellos. Bueno, bueno, es que está lleno el pueblo, se nota que aquí también han tenido puentes. Abarrotadito. Nuestra visita a Montalcino estuvo marcada por el viento. No sabemos si eso es habitual en esa localidad, pero nosotros siempre la recordaremos por el viento. Bueno, a decir verdad, también la recordaremos por el vino. Porque la Toscana es tierra de vinos, y de vinos de muy buena calidad. Y si hay un sitio donde vimos más enotecas y lugares para la degustación del vino, ese lugar, sin duda, es Montalcino. Encontramos tiendas de vino incluso dentro de su flamante castillo. Hemos entrado al interior del castillo y lo primero que nos ha llamado la atención es que hay una enoteca. Luego he visto que ya hay billetes para entrar al castillo. Pero lo que no falta... La enoteca. Y con tanta oferta de vino, no nos resistimos a comprarnos una botella. Siempre con nuestras limitaciones presupuestarias, porque el vino toscano es muy caro. Y no podíamos irnos sin pasar un buen rato tomando un vino. Y con tanto donde elegir, tardamos mucho en decidirnos. Char y yo hemos estado en muchas vinotecas. Así que no es fácil que una nos sorprenda. Pero las que vimos en Montalcino, y en especial en aquella en la que estuvimos, sí que nos sorprendió. Y nos hicimos un selfie para inmortalizar el momento. Esto de los selfies es algo muy nuestro. Otra cosa que nos sorprendió fueron las cuestas. Madre mía, qué inclinación. Yo creo que esta es la calle con más cuesta, cuesta para abajo en este caso, que he visto en mi vida. Yo creo que no. ¿Te has visto alguna más? Pienso que sí. Aquí das un traspiés y terminas aterrizando en las puertas esas que hay ahí abajo. Nosotros no tuvimos suerte con el tiempo, el día que estuvimos en Montalcino. Y a pesar de eso, no lo pasamos muy bien. Bien es cierto que mucho tuvo que ver la oferta de vinos tan importante que tenía el pueblo. Porque la cultura del vino es algo que nos apasiona. Pero de una u otra manera, incluso luchando contra el viento, lo pasamos muy bien. Aunque era muy tarde, volvimos a la gaviota para comer. Nosotros vivimos viajando y lo hacemos por distintos países. Así que intentamos adaptarnos a la cultura gastronómica de cada lugar. Eso nos resuelve mucho el problema de la compra. E intentamos usar los productos que son habituales en aquella zona. Y cuando estás en Italia, lo suyo es comer pasta. Hay pasta fresca por todos lados y nos aficionamos mucho a ella. Prácticamente cada día comimos pasta fresca. Y aquel día era húmedo y hacía un poco de frío. Y adaptábamos la salsa en función de lo que nos pedía el día. Así que hicimos una salsa con legumbres. Bueno, hoy hace un día de invierno, casi de invierno. De otoño. De otoño, pero hace sí como mucha agua, mucho... Y una comida un poco más potente, ¿no? Muy rica. Judías blancas, con pasta fresca y pimientito y cebolla. Muy rica y muy completita. Y a la mañana siguiente ya no hacía viento y tampoco llovía. Y nos despedimos de Montalchino. Y por el camino, como no, vimos viñas, muchas viñas. Y pusimos rumbo a la ciudad de Pianza. El recorrido lo hicimos por carreteras interiores. Estas en Italia no suelen ser muy buenas. Pero con un paisaje tan excepcional no te das ni cuenta. Estabas grabando mientras yo decía tacos. Sí, porque nos pone bastante nerviosos el pagamento dichoso de estos sitios. Sí, es muy complicado. Cuando no controlas las máquinas es muy complicado. Cada máquina funciona de su manera. Está aceptada tarjeta de crédito, pero la de ayer no la había. O yo no la vi. El caso es que ayer no pagamos en Montalchino. Claro. Porque no tenía monedas y no vi la opción de tarjeta de crédito. No, ayer no la había. No había tarjeta. No, no. Y había que tener monedas y no las teníamos. Y no las teníamos. Así que si no me lo ponen fácil. Piensa lo guachite. Qué tontería que comer. Que este creo que es Patrimonio de la Humanidad y todas esas cosas. Sí, creo que lo he leído. No te lo puedo asegurar, pero me parece que he leído que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hombre, claro, si es Patrimonio de la Humanidad, sea por la UNESCO. Bueno, podría ser también por Pepito Jiménez. Piensa es una muy pequeña localidad que está en el Valle de Orcia. Su casco histórico, compuesto principalmente por una calle y las calles aledañas, es una auténtica preciosidad. Llena de edificios históricos. Que te trasladan a la época medieval. Nos llama la atención, porque es la primera vez que lo vemos en estos últimos meses, un grupo de japoneses. Y son japoneses, porque yo creo que nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre los chinos y los japoneses. Estos son japoneses. Piensa es el pueblo en que estamos. Y creo que es Patrimonio de la Humanidad. Por eso están aquí los japoneses. Claro, claro. Porque no van a venir de tan lejos a ver algo que no sea Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que absolutamente el 100% de la gente que estamos en la calle... Somos turistas. Somos turistas. Bueno, nosotros viajeros, los demás turistas. Nosotros somos superviajeros. Los demás son turistillas. Al final hacemos lo mismo. La verdad es que no es de extrañar que la UNESCO haya declarado al Centro Histórico de Piensa Patrimonio de la Humanidad. Sin duda, mucho de lo que veíamos estaba muy bien restaurado. Tanto que le faltaba esa pequeña pizca de autenticidad. Y quizás fue por eso por lo que Charo, al final de nuestro recorrido, sentenció. Es muy bonita, pero no se me ha metido en el corazón. Y es que una de las cosas que me llama la atención en estos sitios es que están llenos de tiendas. Para turistas. Para turistas. Pero de tiendas de ropa, a veces son cositas que se hacen con papel para llevarte. Cositas para casa. Sí. Y entonces, yo lo que me pregunto es si el turismo nos ha convertido en un shopping. O sea, vienes aquí, es un sitio bonito, pero lo que vas es al shopping. Y es curioso, porque en este tipo de sitios tan turísticos, al final, todos entramos en las tiendas. Y nosotros también. No comprábamos ropa, ni recuerdos. Compramos productos de la región. Pero comprábamos, como todos. Según paseábamos, cogimos una escalera. Y esta nos llevó a un bonito paseo, que rodeaba la localidad por uno de sus lados. Delante nuestra, el Valle de Orcia. Y la exuberante belleza de la Toscana. Habíamos estado diciendo todo el tiempo que Piensa no se nos había metido en el corazón. Pero aquellas vistas cambiaron nuestra opinión. Y sucumbimos ante la enorme belleza de aquel paisaje. Al final nos fuimos de Piensa, tan contentos. Ahora, recordando aquellos paisajes, nos damos cuenta de que éramos unos viajeros libres. Y un poco exigentes. Y un poco exigentes. Demasiado, quizás. Qué distintas íbamos a ver las cosas unos meses después. Cuando el COVID viniese a visitarnos. Y viviésemos encerrados dentro de la gaviota, sin poder salir. Ahora nos damos cuenta de que Piensa y sus paisajes están dentro de nuestro corazón. Piensa y sus paisajes. Gracias.